Tiene la fuerza Sansón, en la punta del cabello, en la melena el león, en la joroba el cabello, en la cola el tiburón, la codorniz en el rabo, las mujeres en el reto, yo en la punta del nabo. ¿Macu tienes un manuelo? No. Vale, vale. No. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.